Va. Muy buenos días, chicos, con todos. Muy buenos días. A ver, el día de hoy vamos a continuar, vamos a continuar con nuestra clase pasada, ¿ya? Vamos a recordar en primer caso qué es lo que hemos hecho en la clase pasada. En la semana pasada, nosotros vimos el tema de probabilidades, ¿está bien? El tema fue probabilidades, por si acaso, ¿ya? Mira, el tema probabilidades, chicos, nosotros trabajamos en el tema de probabilidades con experimentos aleatorios, ¿está bien? Eso vimos la clase pasada. Tú sabes identificar que es un experimento aleatorio, que es un experimento determinístico también, pero la probabilidad trabaja con los experimentos aleatorios, ¿está bien? ¿Sí? Ya. Ejemplo de experimento aleatorio, por ejemplo, hemos puesto lanzar un dado, digamos, ¿ya? El experimento que sea lanzar un dado, ¿ya? Eso es tu experimento aleatorio. Ya. Ahora, también te mencioné el evento, ¿ya? También te mencioné el evento, ¿qué era un evento, te dije? ¿Cierto? El evento, profe. Era lo que te pedía hallar. Claro, era lo que te pedía hallar y estaba denotado por el conjunto A. El lanzar un dado, el espacio muestral estaba dado así, ¿no? Con llavecitas. Ahí está. ¿Está bien? Ya. El evento, por ejemplo, yo quiero que, yo quiero que me venga en evento, a ver lo que quiero calcular, a ver, quiero que sea, ya, que salga, que salga lanzar el dado, que salga, a ver, que salga números, ya, mira, números, ese es mi evento, ¿ah? Lo que yo quiero que salga. Que salga números mayores, mira, a ver, números mayores que, a ver, qué número, a ver, qué número, qué número, que, que dos, números mayores que dos, eso es mi evento, ¿ya? A lanzar un dado, mi evento, lo que yo quiero es que salga números mayores que dos. Chicos, si ese es tu evento, ¿quiénes conformarían tu evento? ¿Qué números conformarían tu evento del dado? Escucho, sugerencias. Hablen. Tu espacio muestra el lanzar un dado. Tu experimento aleatorio es, uy, estoy confundiendo, sorry, 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 ¿qué estoy poniendo acá? ¿Qué estoy poniendo acá? Ya. El experimento es lanzar un dado, el evento es que salga números mayores que dos. ¿Cuáles son los números mayores que dos, chicos? A ver, al dado. Cuatro. En orden, pues, en orden. ¿Qué puede salir? Después del tres. Cinco, seis. El tres. Después del tres. El cuatro. Después. Cinco, 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 tres. El seis. Después. El siete, ¿no? Y así, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Sí. ¿Que en el dado hay el número siete? No. No. Ese es el seis, nomás. Ya, entonces, ¿por qué me dicen que está bien el siete, ves? Oye, atentos, atentos a la jugada. Estamos hablando del dado. No caigan, ¿ah? Tenemos que eliminar ese siete, pues, está mal ahí. Hasta ahí estaría. Hasta ahí ya está bien, ya. Hasta acá sí está bien. Hasta el seis, nomás. Como dice Edu, profe, hasta el seis, nomás ahí en el dado. Ya, con eso nos quedamos. Eso es tu evento, chicos. Tu evento es el tres, el cuatro, el cinco, el seis. Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese evento? Cuatro. ¿No? La cantidad de elementos era el n, ¿no? ¿Cuántos hay, profe? Hay cuatro elementos tiene mi evento. También te mencionamos, no solamente del evento, te mencionamos el espacio muestral. ¿Ves? Nos estamos confundiendo hace ratito. El espacio muestral. ¿Quién era el espacio muestral? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el espacio muestral? También te calculamos un montón de problemas con espacio muestral. Con una montañita. El espacio muestral eran todos los elementos, todos los elementos que conformaban, ¿no? El experimento. Y se desnotaba con un cerrito así, ¿no? Este era el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, como son todos los elementos, y tu experimento es lanzar un dado, el espacio muestral, al lanzar un dado, ¿qué se va a mostrar? Son todas las posibilidades que se salga a lanzar un dado. ¿Quiénes son? Hablen. El uno. Puede salirte el uno. ¿Qué más? El uno, dos, seis. Así, profe. Todos estos, profe. Como es un dado, tiene seis posibilidades. Claro. Ya está, ¿ves? Ahí está, profe, hasta el seis. Eso es tu espacio muestral de un dado. La cantidad de elementos que tiene ese espacio muestral, ¿cuánto es? Seis. Seis, profe. Ya está, esto es rapidito, profe. Usted me enseñó la cantidad de elementos rapidito, nomás calcular. Ya está. Entonces, como tú ya sabes, y ya se te explicó qué es un evento, qué es un espacio muestral, ¿está bien? ¿Sabes cómo lo definen a la probabilidad? Dividiendo nomás. Vas a dividir el evento con el espacio muestral. O sea, la probabilidad viene a ser, acá empieza la definición. Comencemos, profe. Tema. Probabilidad parte dos. Probabilidad dos. ¿Está bien? ¿Cómo se define la probabilidad, profe? Voy a colocar acá la probabilidad de que te pase un evento A, por ejemplo, de que te salga el evento A, va a ser una división, chicos. Donde arriba, de forma práctica, tú vas a colocar los casos a favor. O sea, lo que tú quieres calcular, lo que te piden. Y abajo vas a colocar los casos totales. O sea, todo, todo lo que tenga que ver en el experimento. De manera formal, eso es colocar arriba el número de elementos que tiene tu evento. El número de elementos que tiene tu evento. ¿No? El número de elementos que tiene tu evento. Lo vas a dividir entre el número de elementos que tiene tu espacio muestral. Uy, el espacio muestral. ¿A quién se parece? Tiquitiquiti, tiquitiquiti. ¿A quién se parece tu espacio muestral? ¿A quién se parece? Buscando, buscando, buscando. A un serrito. A un serrito, ¿no? Pero ¿dónde está el serrito acá? No hay serritos. Acá, ya pondremos esto. El omega. Ya, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Esa es la definición. Profe, voy a dividir nomás los eventos y el espacio muestral. A favor, total. A favor, total. A ver, profe. O sea, si yo quiero que salga números mayores que dos, la probabilidad que salgan números mayores que dos, divide nomás, profe. La respuesta sería papaychita. Cuatro lo divido entre el espacio muestral que es seis. Mitad, mitad. Mi respuesta saldría dos sobre tres. Y eso es todo. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Dividir nomás el evento y el espacio muestral. Profeta más o menos. Ah, ya. No te preocupes que vamos a resolver problemitas. Y ahí vas a entender ya más, más, más. ¿Está bien? Más, más, más. Ahora sí, comenzamos a resolver tu separata. Ayer te mandé tu separata. Vamos a resolver tu separatita. Rapidito nomás, profe. Sí. Rapidito. Espíritu somos, Espíritu. Este tema debe quedar claro. Ayer vamos a buscar tu separata. ¿Dónde está la separata del salón? La separata del salón RM Segundo. ¿Dónde está? Acá estás. A ver, acá está tu separatita, chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí está tu separatita. Vamos a resolverlo al costadito. Ahí está. A ver, dice, mira. Uno. Vamos a hacer el uno. Me ayudan, por favor, con el uno. Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello? Sello. Ah, ya, profe. Entonces, me están pidiendo en ese problema number one. Problema número uno. La probabilidad de que obtenga sello. O sea, salga sello. Tu evento es que salga sello. Eso es tu evento. Probabilidad de que salga sello. Ya, profe. Usted me dijo que era una división. Excelente. Es una división. Ya. Arriba, abajo, es más rápido. Chicos, es una moneda. Ahora, abajo, profe, usted me dijo que coloque práctico, total. O sea, todo, 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 todo. Todo el espacio muestral. Ya, la moneda, cuando lanzas. Dos. Dos caras. Todas las posibilidades, profe. Ya, son dos, solamente dos posibilidades en total. Ese es el total. Ahora, profe, el de arriba es el problema. Siempre va a ser tu problema el de arriba. El de abajo es más rápido, calcular. Es una moneda, dos. Son dos monedas. Abajo podrías dos por dos. Son tres monedas de la clase pasada. Ahora, dos por dos por dos, sale al toque el de abajo. ¿Está bien? Pero te están pidiendo de que salga sello. Profe, yo al lanzar una moneda, solamente tengo un solo sello. No hay más. O bien me sale cara, o bien me sale sello. Entonces, como te están pidiendo que salga sello nomás, ¿cuántos de estos vas a tener? Uno. Uno. Y arriba sería uno. Colorín colorado, el problema ha terminado. Eso sería el número uno. Ya está. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya, listo. Profe, otro, mira, el dos, el dos, el dos me ayudan, por favor, el dos. Dice, al arrojar una moneda, mira, una moneda al aire, o sea, igualito. Moneda, profe. ¿Cuál es la probabilidad, tu evento, mira, de que cuando caiga al suelo se obtenga cara? Uy, está papallita esa. Al toque, chicos, ¿qué pongo? La probabilidad. La probabilidad de que salga cara. Salga cara. Yo quiero ahora que salga cara, chicos. Uy, está papallita, profe. Esto es parecido al anterior, ¿no? De que salga cara. Eso es lo que te piden, profe. Usted me dijo que. ¿Qué te dije? Que va a ser una división. ¿No? Va a ser una división. Abajo. La moneda. ¿Cuántas opciones tiene en total tu moneda? Dos. Tu moneda tiene dos opciones, profe. Entonces, abajo pongo dos. Abajo pongo dos. Abajo pongo dos. Arriba dice que salga cara. Arriba yo quiero que salga cara. Al lanzar una moneda, yo tengo dos opciones. Que salga cara o que salga sello. Pero te están pidiendo esto. Y arriba colocaría uno. Porque solamente quiero la carita. Esa opción nomás. Y listo. Acabó el problema, chicos. Tres. Tres, tres, tres. Vamos a hacer el tres. Ya. Dice. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cuatro puntos? Uy, uy, uy. Profe, yo quiero la probabilidad de que me salga el número cuatro, prácticamente. De que salga el cuatro. Ya. En el dado, pues. Que salga el cuatro. Cuatro puntos. Eso es lo que te piden. A ver, chicos. A ver, chicos. Sayuri. Ayúdame. ¿Qué coloco abajo, Sayuri? Es un dado. ¿Qué coloco abajo? Sayuri. ¿Qué coloco abajo? ¿Qué coloco abajo? Sayuri está. Seis. Seis. Claro. Pues, el total. Abajo va el total. Como te están hablando de un dado, abajo el total de posibilidades que tiene el dado. ¿Cuántas posibilidades tiene? Tiene seis. Ese es al toque nomás. Sayuri, arriba colocas lo que te pidan. Yo quiero que me salga cuatro. Al lanzar el dado, ¿cuántos cuatro hay? Porque tú quieres el cuatro nomás. No quieres más. Solo uno. ¿Ah? Solo un cuatro. ¿Cuántos cuatro hay en un dado? Uno. Uno. No, entonces, como va a haber un solo cuatro, acá colocaría el número uno. ¿Se entendió, Sayuri? Sí, profesor. A ver, profe, no. Profe, no he entendido bien ya. Profe, en un dado, en un dado salón, te va a salir el uno, el dos, el tres, el cuatro. Esas son todas las posibilidades. Fija de Eva, en un dado son todas las posibilidades. Pero tu problema quiere que salga el cuatro. O sea, tú solamente quieres a este. ¿Cuántos cuatro hay? Profesor, solamente es esto, el único, no hay más. Entonces, uno se pondría acá, porque hay un solo cuatro. ¿Está bien, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Pregunten, por favor. ¿Todo bien? ¿Very good? ¿Very good? ¿Hablen o callen para siempre? Sí, profesor. ¿Todo qué? Ya, listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Oye, este tema está... ¿Cómo lo ven este tema, chicos? ¿Está fácil o está más o menos? ¿Cómo lo ven? Fácil, profesor. Está fácil. ¿Lo han visto alguna vez, años anteriores? ¿O es la primera vez que están viendo este tema? ¿Su primera vez con este tema o ya han visto ya varias veces? Chicos, Yago, Sayuri, ¿cómo es? ¿Es la primera vez que ven o ya varias veces ya han visto este tema? Primera, profesor. A su primera vez. Su primera vez. Dice, mira, al lanzar un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Quiero ahora que salga par. Excelente, Fabio. Excelente. Tu número, lo máximo, Fabio. Está bien tu respuesta. ¿Quién más amando su respuesta? Excelente, Juan Esteban González también. Está mandando su respuesta del cuatro. ¿Ya? Normal puede mandar su respuesta al chat si ya lo has hecho, ¿no? Y luego verificamos que precisamente salga tu respuesta. A ver, profe, yo lo hago, ¿ya? La probabilidad de que me salga par. Tu evento es el par. Entonces, lo que tú tienes que hacer acá solamente es dividir. ¿Qué coloco abajo? Es un dado. ¿Qué coloco abajo? Es un dado. Seis. Excelente, seis. Arriba es mi problema. Yo quiero que salga par. Profe, en el dado hay estas opciones. Eso es, a favor, profe. No, esas son todas las opciones. Pero, a favor, yo quiero que solamente salga pares. Los pares. Dos, cuatro, seis. Excelente, profe. Ellos son mi evento. El dos, el cuatro y el seis. Entonces, arriba colocarías la cantidad de pares que hay. Tres. Profe, es mi respuesta, pero no hay clave, profe. Mi clave no hay. Ya, sácale tercia. Se puede decir. Le sacas tercia y, de repente, eso sí hay clave, ¿no? Al sacar tercia saldría uno arriba y el dos abajo. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? A ver, me han mandado por el chat que dice, profe, en la cinco sale. Uy, a ver, vamos a hacer el cinco. A ver, chicos, hagan el cinco. Ustedes, ¿qué es parecido al cuatro? Intenten hacer el cinco. A ver, manden su respuesta del cinco. Ahorita, ahorita quiero su respuesta del cinco. Mándame tu respuesta del cinco. A ver, Juan Esteban. Bien, Juan Esteban. Bien, Juan Esteban. ¿Quién más? Mándame su respuesta del cinco. André. Bien. Juan Esteban. Excelente. Sayuri. Muy bien, Sayuri. ¿Quién más? ¿Quién más? Manda tu cinco. Manda tu cinco. Leo. Bien. Amy. Excelente. Lo máximo. Seguimos. ¿Quién más? ¿Quién más? Mándame tu cinco. Mándame tu cinco. Obed. Bien, Obed. Sigue, sigue, Obed. ¿Quién más? ¿Quién más? Excelente, ¿ah? ¿Quién más? Manda su respuesta del cinco. Para revisarle. Viviana. Bien, Viviana. Yago. Excelente. Elías. Lo máximo. Hasta en porcentaje. Pero Elías. Lo máximo. Fabio. Hace rato ya Fabio le lo hizo. Pero ya. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mande su respuesta. Para verificar que esté bien o esté mal. Mande al privado. Por favor. ¿Ya? Al privado. Mande. Mande al público. Ya. Ya mande a Fabio al público. A ver. El cinco. La respuesta es parecido, profe. Un medio, ¿ya? Ya no lo hago porque esa es la respuesta y la gran mayoría lo ha hecho. Un medio. Ahora te complicamos un poquito más. El seis. Hacemos el seis ahora, chicos. Dice. A lanzar una moneda y un dado. Uy, ¿te das cuenta? Profe, yo quiero que al lanzar una moneda y un dado, la probabilidad de obtener cara y un cinco. Ya. Entonces, colocamos acá la probabilidad de que me salga mi evento. Tu evento, ¿qué quieres? Que te salga una cara y el número cinco salón. Eso es lo que quieres que salga en tu evento. En la cara y el cinco. Ya está. Como tú quieres que salga cara y el cinco, entonces, al toque salón. Tu experimento es moneda y dado. Abajo, ¿qué coloco? Seis. El dado. El total. ¿Cómo era el total? Eso en la clase pasada hemos hecho para calcular el total, ¿ah? A ver. ¿Ocho? La moneda tiene dos opciones. El dado tiene seis opciones. Y eso multiplicamos. ¿Te acuerdas? La clase pasada. No sé. Y eso, eso es el total. El espacio muestral, el total. Y eso es acá doce. Ese es al toque el de abajo. ¿Ya? Es la moneda y el dado. Doce. Chicos, yo quiero que me salga cara y el cinco. ¿Cuántas caras y cinco salón? Tú puedes razonar, ¿no? Para el profe razonando. En mi moneda, solamente, a favor. Ahora, puede salir cara o seis. Pero me están pidiendo que me salga cara. Ya, listo. Ahora, en el dado, tiene seis opciones, profe. Que me salga uno, que me salga dos, que me salga tres, que me salga cuatro, que me salga cinco, y que me salga el seis. Pero solamente tú quieres al número cinco. O sea, en otras palabras, tú quieres esta parejita. Cara con cinco. No hay más, chicos. No hay más opciones. Profe, con el seis también. Sí, con el sello. Disculpa, con el sello también el uno, el dos. Puedes salir con el tres, el cuatro, el cinco y el seis, profe. Ahí está el cinco, profe. Sí, pero no te dicen nada del sello. Precisamente ahí está, mira, con cara hay seis opciones. Con el sello, seis opciones. En total, hay tantos, doce opciones. ¿Ves? Pero de todos ellos, solamente quieres sacar cara y cinco. O sea, solamente quieres a esto. ¿Cuántos son? Profe, solamente es uno. Colorín colorado, ese problema ha terminado. Nada más. Así es. Así es, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen. Chicos, ¿todo bien? ¿No hay desmayos? ¿Está fácil? Chicos. ¿Cómo estamos, Adrián? Todo claro. Same, Viviana, ¿cómo estamos, Vivi? Bien. Estamos bien, profe. Está papayita, profe, el tema ese. Ya seguimos, 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 ya. Seguimos, seguimos. No estamos rápidos, diría, sí. El siete. Vamos a hacer el siete, ya. Vamos a resolver ese siete. Dice, a lanzar una moneda y a su vez extraer una carta de una baraja. Tu baraja. ¿Conocen la baraja? A ver, ¿quién? Todos conocen. ¿Quién del salón no conoce una baraja de naipes? Levante la manito. ¿Quién no conoce una baraja de naipes? ¿Edu no conoce la baraja? Edu, ¿nunca has visto una baraja? Hay dos. Sayurin y Fabio conocen la baraja de naipes. ¿Nunca han visto uno de los naipes? Fabio, ¿nunca has visto un naipes? Como naipes, sí, pero como baraja no. No, baraja de naipes, pues los naipes, los naipes son la baraja. ¿Sí? ¿Conocen la baraja? Sí, entonces no. ¿Conocen los naipes, la baraja? Ya vamos a recordar, ya. Profe, recordando la baraja de naipes. Los 52. Los naipes tienen cuatro especies. Estas tres bolitas tienen un nombre. ¿Cómo se llama eso? Trebor. Trebor. También hay esta especie de acá. Tiene un nombre. Espada. Esto de acá es recontra conocido. Y la otra especie es así. Diamante. Sí, ¿se acuerdan, no? Ya, esta es espada, corazón y diamante o coco también lo llaman, coco. ¿Está bien? Estos, estos de acá tienen en las cartas, las cartas, ¿no? Porque son naipes, barajas, las cartitas, ¿ya? Ahí están las cartitas. Su numeración es del uno. El número uno, el naipe aparece así. As. Una letra A. As. Así aparece mi naipe, chicos. Ya, ese es el uno. Y la numeración de ahí, normal, sigue. El dos, el tres. Y así sucesivamente hasta llegar al diez. El once es la J. El doce es la letra Q mayúscula. Y por último, el tres es el rey. La fa. También lo llaman rey, por si acaso, ¿ya? Este es el rey. En los problemas te pueden decir, no, la reina, ¿no? Ya saben a quién se refiere. Y así nomás. Esos son los conocidos. En trébol, en la especie trébol, hay así, del uno al trece. En la espada, en la especie espada también, del uno al trece, corazón del uno al trece, diamante coco, del uno al trece. Salón. Edu. Mario y Sayuri. ¿Todo bien hasta ahí? Ya sabes, esta es la baraja. ¿Todo bien? Sayuri, ¿todo bien? Sayuri, ¿cuántas cartas hay de trébol? Trece. Trece. ¿De espada, cuántas hay? Trece. Trece también. Edu, corazones, ¿cuántas hay de corazones? ¿Cuántas cartas hay de corazones? ¿Cuántas cartas hay de corazones? Edu, ¿cuántos corazones hay en tu baraja de naipes? Fabio, ¿cuántos corazones hay en tu baraja de naipes? Trece. También hay trece, profe. Porque es del uno hasta el trece, pues mira, del uno al trece. Y los diamantes también son tres. Por favor, los problemas no se consideran los jokera. Cuidado, ¿eh? Los jokera no se consideran. Salvo que el problema te diga, ¿no? Considerar los jokers. Ya, eso es otra cosa. Pero si te llaman así y te dicen baraja, ya. Tu baraja está conformado por trece trébol, trece espadas, trece corazones y trece diamantes. En total, ¿cuántos naipes hay, chicos? Cincuenta y dos. Ya. Entonces, tú ya, de frente me vas a decir el total, ¿ah? Siempre cuando te dicen total, porque en la probabilidad trabajan con el total. Si te hablan de naipes, tu total es cincuenta y dos. Eso, memorízate en tu cerebro, ¿ya? El total de cartas cincuenta y dos. Total de cartas cincuenta y dos. Ya, ese es el total. Ahora sí, hagamos el siete. Dice. Y con esto nos vamos al rey, ¿ya? Vamos al recreo. A lanzar una moneda y a su vez extraer una carta. A ver, la moneda tiene dos opciones. La carta, acabamos de ver, tiene cincuenta y dos cartas, bro. Multiplicamos ellos dos para conseguir. Cinto cuatro. Entonces, ya, la probabilidad de obtener un sello, ¿ya? Yo quiero el sello y el as. Me va a salir un sello y el as. Mucho cuidado, ¿ah? Ya. Profe, división. Abajo voy a colocar dos. Ciento cuatro. Ese es. Ciento cuatro. Ciento cuatro. Profe, ¿qué está pasando, profe? Ya, ciento cuatro. Este es rapidito nomás. El problema es arriba. Yo quiero que me salga sello y el as. ¿Ah? A ver, profe. ¿Me puede salir el sello y el as? ¿El as de qué? El trébol. ¿Me puede salir el as de trébol? Del trébol, del corazón, de espada o de diamante. De espada. Profe, también me puede salir el as del corazón. ¿Qué pasa? Profe, también me puede salir el as del diamante o el coco. Chicos, ¿cuántas a favor hay? Cuatro. Cuatro. Sello comando. Hay cuatro. Ese es a favor arriba. Ese es el problema siempre, el de arriba. Porque tienes que razonar. Ya, profe, ¿qué hago? Simplifica, pues. Cuarta, uno. Cuarta. Seis. Ahí. Respuesta, uno sobre. Veintiséis. Ya está. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? Hablen o callen para siempre. ¿Todo bien? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Ya listo. Nos vamos al recreo. Regresamos después. Nos vamos al break, chicos. Nos vamos al break. Nos vemos. Nos vamos al break. Gracias.